Y la esquina que va a tomar Ocampo para Nacional, quería jugar en corto pero se demora ahora Llegará el centro, le va a servir contra el área, espera Cantera, espera Rizzo, espera Rafa García Lleva Nacional con Ocampo por Carve, estamos, vino centro, al segundo peluca, vellazo, gol GOOOOOOOL Nacional, 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 Mario Riza GOOOOOOOL De Nacional, señores, a los 18 minutos, el centro que es de la punta derecha La pelota contra el área, se quedó el arquero, se quedó la defensa de Cerro Largo Y se bautiza con un gol con la camiseta de Nacional El Zaguero, ex Plaza Colonia Que hoy defiende a los tres colores, casi que no tuvo que saltar Mario Riza Puso la cabeza, la puso junto al poste derecho del arquero Dominguez, le perdieron la marca Se zambulló en el era chica, el primero para Nacional en tierra de Tacuarembó Diecinueve y medio, uno para el bolso, cero para Cerro Largo, Mario Riza, el autor de gol Golazo de Cololo Totalmente fuera de forma el arquero Dominguez, una pelota aérea al borde del área chica Tiene que ser de alguien que pide un metro noventa y cinco Un error garrafal de Dominguez, lo aprovecha Rizzo agachándose para empujar la pelota Nacional, que era un poco más que Cerro Largo, empieza a ganar el partido rápido en el juego Fútbol por Carver Señoras y señores, cuatro hombres en la barrera, está colocando Sergio Orochel que va sobre el poste izquierdo Cuando intensifica movimiento de calentamiento, allá Matías la borda Señora, señores, seguramente saque un hombre de ataque, lo vuelva a García al medio y la borda la zaga Eso será lo que va a hacerle, bueno veremos, Otorbin para rematar señores A ver qué pasa con este Cerro Largo, momento clave, puede empatarlo Le va a pegar a Otorbin y el orden Matón de Porcarver, estamos a Otorbin, al arco Gol Arachana, 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 Otorbin Gol De Cerro Largo Señora, señores, Leandro Otorbin, la puso junto al poste izquierdo, dice que no rolle, no se pudo ni mover Qué bien colocó la pelota, número 13 y en qué momento, cuando Nacional lo ganaba Cuando Nacional quedó con 10 por la expulsión de Rizzo, aparece el empate para Cerro Largo En suelo, en la tierra de Gardel, el que canta a Otorbin, empató a Cerro Largo Uno a uno el partido Golazo De Cololo Qué minuto fatal para Nacional, se queda con 10 y la pegada de Otorbin que empata el partido Un golazo, una ejecución realmente fantástica, era más para el zurdo, puede ser, pero el que estaba era el derecho Y Otorbin la puso contra el palo, la miró pasar, Roget, se empata el juego Fútbol por Carve